Muy bien, llegó la hora. Este video lo vengo prometiendo hace ya un año. Creo que cuando lo prometí, no llegaba ni a los 10.000 suscriptores. Para los que son más viejos en el canal, seguramente recordarán una saga donde hablaba de cómo eran las ligas en los países extintos. Hice uno hablando sobre el fútbol en la Alemania Oriental, y otro sobre Yugoslavia. Y en ese último video dije que muy pronto completaría la trilogía hablando sobre la Unión Soviética, promesa que nunca se cumplió, hasta hoy. Si les soy honesto, la razón por la que se postergó tanto este video es porque a diferencia de los demás, en este cuesta mucho conseguir la información. Ya el de Yugoslavia había sido un dolor de cabeza, y este fue incluso más. Pero bueno, llegó el tan esperado día, y hoy hablaremos de la liga y los equipos que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero antes que nada, quiero aclarar algo importante. Este video no tiene nada que ver con políticas ni ideologías, es únicamente informativo sobre fútbol, así que por favor, traten de no hablar de política en los comentarios. A fin y al cabo, lo que nos une a todos en este canal es el fútbol. Aclarado esto, que comience nuestra aventura. Primero que nada, un poco de historia. Seguramente ya sepan qué fue la Unión Soviética, cómo surgió y cómo terminó cayendo, así que no voy a entrar mucho en ese detalle. Pero antes de que ocurriera todo eso, el fútbol era un deporte que tenía cierta relevancia en el imperio ruso. La Federación Rusa de Fútbol se había creado en 1912, y en ese mismo año, la selección juega su primera competencia, los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Para 1914, había alrededor de 200 equipos en todo el imperio, con aproximadamente 5.000 jugadores amateurs, una cifra bastante sorprendente teniendo en cuenta la época. Tras la Revolución de Octubre de 1917, la caída del Zar y la llegada de los bolcheviques al poder, el fútbol estuvo parado hasta 1922, cuando se fundó oficialmente la Unión Soviética. Un año más tarde se crea dicha selección, aunque durante varias décadas se mantuvo bastante aislada y se dedicó únicamente a disputar amistosos, ya que inicialmente no era reconocida por la FIFA. Así que la primera competencia que disputó el combinado soviético fueron los Juegos Olímpicos de 1952, es decir, 30 años después. En cuanto a los clubes, hubo cierta inactividad durante toda la década del 20 y la primera mitad de los 30. Los equipos jugaban campeonatos regionales no oficiales. Era cuestión de tiempo que se creara una liga unificada. Fue así como el 22 de mayo de 1936 se dio comienzo a la primera temporada de la primera división de la Unión Soviética, conocida en aquel país como Liga Suprema. El primer partido lo disputaron el Lokomotiv Moscú y el Dínamo de Leningrado, con triunfo 3-1 para estos últimos. Toda la liga iba en orden hasta que en 1941 la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial, y esto obligó a que la liga sea interrumpida. La temporada del 41 fue cancelada. En aquel entonces, el Dínamo Moscú era líder con puntaje récord hasta ese momento. Durante la Segunda Guerra, los jugadores de los equipos fueron enlistados en el Ejército Rojo y varios de ellos murieron en combate. Es conocida la historia del Partido de la Muerte, donde el equipo ucraniano FS Start venció un combinado integrado por miembros del ejército alemán, lo que provocó la posterior ejecución de los jugadores. Finalizada la Segunda Guerra, se reanudó el fútbol en la Unión Soviética, y el Dínamo Moscú, que había perdido su título del 41 debido al inicio de la guerra, consiguió ganar la temporada del 45. La década del 50 fue dominada por los tres equipos rusos de la ciudad de Moscú, el Spartak, el CSK y el Dínamo. En los 60 comenzaron a surgir los ucranianos gracias al Dínamo Kiev, el equipo más exitoso de dicha república. A partir de ahí, la liga fue dominada entre rusos y ucranianos, excepto por algunas excepciones que mencionaremos más tarde. A finales de los 80, el régimen soviético estaba cada vez más debilitado, y con la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética era cuestión de tiempo. Fue así como en 1991 se disputó la última temporada de la Liga Soviética, que tuvo como ganador al CSK de Moscú. A partir de ahí, con las independencias ya obtenidas, las antiguas repúblicas compitieron en ligas separadas. Para 1992, todos los nuevos países contaban con liga propia. En el 93, se dio comienzo a la Copa de la Comunidad de Estados Independientes, un torneo amistoso que reunía a clubes de las distintas exrepúblicas soviéticas. Actualmente la competencia está desaparecida, ya que su última edición fue en 2016. Ahora que sabemos la historia de la Liga Soviética, vamos a ver algunas de sus estadísticas. El máximo goleador de la Primera División fue el ucraniano Oleg Blochkin, con 211 goles anotados. Blochkin también es el jugador con más presencias en la historia, con 432 partidos jugados. Toda su carrera en la Liga la hizo con el Dinamo de Kiev. El entrenador con más títulos es también un ucraniano, Varely Lovanovski, con 8 ligas ganadas, una vez más, todas con el Dinamo Kiev. Tras la disolución de la Unión, Lovanovski siguió entrenando a dicho equipo y continuó ganando ligas ucranianas. El legendario Lev Shashkin, considerado por muchos el mejor arquero de la historia, jugó toda su carrera en el Dinamo de Moscú, entre 1947 y 1971. Al igual que muchas otras ligas comunistas, la soviética se caracterizó por ser bastante cerrada en cuanto a las incorporaciones de extranjeros, así como también era muy extraño que un futbolista soviético abandone el país para jugar en otro club. Esto impidió que figuras como el propio Shashkin, por ejemplo, militaran en clubes más importantes de Europa. Hoy en día se tienen muy pocos registros de la araña negra atajando para su club, aunque por suerte sí los hay con la selección soviética en Mundiales y Eurocopas. Ahora vamos a conocer a los clubes. Obviamente no puedo nombrarlos a todos porque si no el video sería muy largo, pero sí voy a nombrar a los más importantes. El equipo con más ligas soviéticas es el Dinamo Kiev de Ucrania con 13 títulos. Le sigue el Spartak de Moscú con 12, el Dinamo Moscú con 11, el CSK de Moscú con 7, el Torpedo Moscú con 3, todos estos de Rusia, el Dinamo Tbilisi de Georgia con 2, el Dnipro de Ucrania, que en paz descanse, con 2, mientras que el Soria de Ucrania, el Zenit de Rusia, el FC Ararat de Armenia y el Dinamo Mix de Bielorrusia tienen un título cada uno. Hay un par de clubes que no ganaron ningún título y me sorprendieron porque hoy en día son muy importantes en sus ligas. Primero el Lokomotiv de Moscú, que lo máximo que llegó fue un subcampeonato en 1959. Y segundo, el Shakhtar Donetsk, hoy en día uno de los grandes de Ucrania, que tampoco pudo ganar un título, y lo máximo que llegó fueron dos subcampeonatos en el 75 y el 79. Si dividimos la liga por repúblicas, Rusia fue la que más títulos cosechó con 34 en total, segunda es Ucrania con 16 conquistas, estos dos sin duda dominaron el fútbol soviético casi por completo. Le sigue Georgia con 2 títulos, ambos gracias al Dinamo Tbilisi, Armenia con 1, gracias al FC Ararat, y Bielorrusia con 1, gracias al Dinamo Minsk. En cuanto a las demás repúblicas soviéticas, si bien no ganaron ningún título, vamos a nombrar cuál fue el equipo más importante de ellas. En Azerbaiyán fue el Nechvi Baku, que lo más alto que llegó fue un tercer puesto. Otros equipos de ese país que jugaron en la primera división fueron el Dinamo Kirovabab y el Ten Baku. Y después viene una seguidilla de repúblicas que apenas lograron meter a un solo club alguna vez en la liga. En Lituania el Siljitis Vilna, en Letonia el Dukar Barriga, en Estonia el Kalev Tallin, en Moldavia el Simbru, en Kazajistán el FC Kairat, en Uzbekistán el Pacta Kor, y en Tayikistán el Pamir Dujambe. Los únicos dos países que nunca en su historia pudieron meter a un club en la primera división soviética fueron Turkmenistán y Kirguistán. Lo máximo que llegaron sus equipos fueron las categorías de ascenso, así que F por ambos. Para finalizar con este video, quiero agradecer a todos aquellos que tuvieron paciencia y esperaron durante más de un año este video. Llegó algo tarde, pero lo prometido es deuda. Acá es donde finaliza la trilogía de Ligas Extintas. Ya tenemos a la Alemania Oriental, a Yugoslavia y a la Unión Soviética. Faltaría hablar de Checoslovaquia, aunque para serles honestos, no hay mucho que descubrir ahí. Son básicamente clubes checos y eslovacos compitiendo entre sí. De todos modos, si quieren que en un futuro lo haga, pueden decírmelo en los comentarios. Y ahora sí, finalizamos con este video. Si les gustó por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de notificación y síganme en Twitter en arroba futboqueando. Sin nada más que decir, me despido. Les salvo futboqueando y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!